¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy tenemos una entrevista que llevaba mucho tiempo detrás de ella, llevaba más de dos años y que por fin la tenemos aquí. Es alguien al que muchos conoceréis, quizás otros muchos no, pero que merece la pena que conozcáis. Y no es otro que Pedro de Agapornis España. Los que no conozcáis Agapornis España, os dejo en la descripción el enlace de su canal de YouTube y de su página web. Y de sus distintas redes sociales para que podáis echarle un ojo. Y ya os adelanto que es algo que si tenéis aves os va a interesar mucho, si tenéis cualquier otra mascota la verdad es que también. Así que estad atentos a la entrevista y sin más, ¡vamos allá! Bueno, lo primero, darte las gracias Pedro por esta entrevista que se ha hecho de rogar bastante y agradecerte por todo lo que has hecho con Agapornis España. Muy buenas David y muy buenas a todos los faunáticos y a todos los que nos siguen en Agapornis España. Antes de nada comenzar, decirte, pedirte disculpas más bien, por tantos años de demora para mandarte esta mini entrevista que me habías hecho hace ya unos cuantos años. Lo que pasa que ya te digo, por razones de tiempo no he podido hacerla y por fin me he sentado este fin de semana y aquí estoy para contestar todas las preguntas que necesites y un verdadero placer. La primera pregunta, para el que no lo conozca, es ¿qué es Agapornis España? La verdad que es una pregunta muy concreta, pero la respuesta es bastante compleja. Agapornis España es un grupo que surge para asesorar a toda la gente en el tema de los cuidados de sus Agapornis. Lo que pasa que con el paso de los años también se ha convertido en marca y tenemos en este gran proyecto numerosas patitas que hacen que este proyecto sea más grande y se vaya convirtiendo en un producto transmedia. Actualmente, como ya sabes, estamos en diferentes plataformas sociales. Ya no solamente en Facebook, que es donde nos hemos creado a nosotros mismos, empezando siendo un grupo muy, muy pequeñito de 5 o 6 personas y después gracias al apoyo de LorisLab, en su momento también de Exxon, pues fuimos creciendo un poco como la pólvora. O sea, fue bastante rápido todo, llegando a 2.000, 3.000 usuarios siguiéndonos. Después nos incrementamos en WhatsApp, formando dos grupos, luego en Instagram. Y bueno, ya hoy día estamos en podcast, tenemos el primer canal podcast que hablamos acerca de Agapornis. Tenemos también canal de YouTube, Agapornis España. Aquí, como puedes observar, esto que veis aquí es nuestro Lorlap que pretendemos implantar en los concursos de Agapornis para que se nos vaya conociendo más. Y bueno, ya te digo, estamos ahí como parece en WhatsApp, en Instagram, en YouTube, en Facebook... Ya os digo, estamos en diferentes plataformas. Y la verdad que empezamos, ya te digo, siendo un grupo de amigos, éramos 5 o 6 personas y con el paso del tiempo se vio la necesidad de cada una de las redes sociales incorporar a compañeros para que nos echasen una mano en todo lo que es el proceso de moderación del grupo. Muchas de las personas que están con nosotros desde que empezamos, que ya van a hacer 5 años pueden pensar que el crear un grupo es algo sencillo y efectivamente crear un grupo lo podemos hacer cualquiera. El tema es generar contenidos de forma mensual, semanal, diaria o lo que sea y que ese contenido a la gente le guste. De hecho, nosotros llevamos creados más de 112 banners, creo el de Cordar, de diferentes contenidos sobre cómo alimentar papilleros, materiales necesarios, etc. Y diferentes grupos se han hecho eco de ellos, se han creado en algunos casos banners de Make, un poco de los nuestros. Sabemos que hay gente que también coge nuestros banners y los imprime en papel para tenerlo como ayuda. Incluso cuando dan algún papillero lo entregan con este pequeño librito. Y bueno, ya te digo, estamos básicamente implementados en aquellas redes sociales donde creemos que podemos encontrar parte del nicho de nuestros usuarios, que tengan Agapornis y básicamente que no cometan los fallos que nosotros cometimos cuando empezamos. Háblanos un poco de la parte más llamativa y digamos de lo más interesante, sobre todo para los nuevos de Agapornis España, de esa tarjeta, de la tarjeta de Mascotas España. Pues bueno, David, respecto a la tarjeta, la verdad que es el último proyecto que llevamos a cabo desde hace dos años. Es un proyecto al cual yo le tengo mucho cariño y tengo mucha esperanza puesto en él, porque creo que es necesario para todos nosotros, ¿vale? Y básicamente es una tarjeta en la que están incluidas más de 112 empresas del mercado de las mascotas en España. Hablamos de tiendas físicas, tiendas online, clínicas veterinarias, laboratorio de sexajes y cualquier usuario que tenga, peldos, gatos, leptiles, loedores, peces, aves, se van a poder beneficiar de los descuentos que tenemos acogidos en ella. Empresas como Palmar Logística, complemento para aves, Mascotas Hornipet, Avian Technic, Jaulas y Pajareras, Loris Lab, con tema de sexajes, analítica de enfermedades, etc. Que ya te digo, tenemos muchísimas, muchísimas empresas. Hay empresas que están vinculadas única y exclusivamente a un sector de mascotas. Hay otras que tratan todo tipo de mascotas. Y este proyecto, pues ya te digo, nació hace tres añitos, da mucho trabajo, mucho trabajo. Sobre todo porque no es solamente el contactar con las empresas, sino llevar un día a día en contacto con la página web que tenemos creada para que todo vaya bien y sobre todo que los usuarios que tienen esta tarjeta, pues eso, puedan utilizarla, etc. De forma correcta, ya que muchas personas nos vienen preguntando en privado, ¿cuánto es este descuento que nos hacen en las empresas? ¿Qué pasa? Nosotros no podemos coger y decir públicamente los descuentos porque entonces entraríamos un poco en la competencia directa entre, oye, ¿por qué a ellos les has dado esto y a mí esto otro? Todo es privado en ese aspecto. Lo que sí tenemos, muchas empresas, ya te digo, en Valencia, Barcelona, Clínicas Veterinarias, en Mallorca también. Vamos, somos, ya te digo, 115 creo el de Cordat, que éramos la semana pasada. Y se siguen incorporando y seguimos contactando. O sea, imagínate que mañana nos contacta un usuario de la zona de Ibiza, ¿vale? Pues basta que tengamos un usuario para intentar implementar también la oferta de esos usuarios en su zona para que también puedan, si quieren, disfrutar de alguna oferta física, ¿vale? Mayoritariamente, sí es cierto que son empresas online, porque sí que es cierto que con el tema del COVID se ha implementado muchísimo, muchísimo, o sea, estoy en contacto con muchas de las empresas y es alucinante si llegas a ver la cantidad de empresarios que me dicen que ahora mismo la mayoría de sus ventas son todas online. Entonces, se implementan cada vez más y es también un poco la idea que nosotros tenemos que se incorporen todas las que sean en tema online y para ello, y para también aplicarnos un poco para todo tipo de mascotas nosotros esta tarjeta la empezamos hace tres años, como te comentaba, ¿vale? Y empezó con el nombre de Agapornis España. ¿Cuál es el problema? Que claro, para acceder a determinadas empresas de gatos, pelos, etcétera, tú imagínate hablo con el comercial y le digo, hola, muy buenas, le llamo de Agapornis España y claro, te dicen, perdona, nosotros no somos empresa de aves y entonces, precisamente por eso, desde este año 2021, hemos creado la marca Mascota España un poco para abrirnos mercado a nivel general y global, ¿vale? Digamos que Agapornis España será la marca que tengamos única y exclusivamente para el tema de Agapornis, ¿vale? Y te voy a dar una previnicia, ¿vale? Te voy a dar una previnicia. Estamos ahora mismo preparando para ver la opción de empezar a sacar algunos productos con nuestra propia marca, pero como te puedes imaginar, esto no es cosa de dos días estamos viendo absolutamente todo, 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 ¿vale? Para tener, pues ya te digo, papilla, pastas, a lo mejor algún pienso pero bueno, no os queremos destripar tampoco todo ya os iremos enseñando las cosas que vamos teniendo y evidentemente os daremos alguna primicia a todos vosotros por estar ahí detrás desde hace muchos años siguiéndonos y nada, ya te digo, para la gente que se quiera apuntar al tema de la tarjeta puede hacerlo a través de la página web nuestra de www.agapornisespana.com se registra ahí y nada, únicamente lo que tiene que hacer es coger y meterse al apartado de servicios y fidelización ahí le aparece toda la información que estoy diciendo aquí la pueden buscar por ahí y aparece un botón abajo que pone darse de alta pues nada, únicamente te das de alta haces tu suscripción y una vez haces tu suscripción anual ya te digo, tienes acceso a todas esas empresas y las que vamos a ir accediendo en las próximas semanas y para la gente que quiera formar parte de Agapornises España pues cuéntanos un poco, digamos, qué normas tiene que hay que cumplir para poder pertenecer a Agapornises España me imagino que te refieres a normas de moderación y todo eso la verdad que venimos cambiando muchas porque queremos un poco adaptarnos también a nuestros usuarios pero es un tema muy complicado sobre todo porque yo reconozco ahora mismo estoy un poco más apartado del tema de moderación gracias a Dios puedo contar con cantidad de compañeros y compañeras entre ellas Nelly Aimerich Aimerich, perdonad, que me he equivocado Nelly Aimerich con Vanessa, con Andrés, con Abraham, con Diego o sea, somos mucha gente Oscar, ya os digo, disculpad los que nos menciono pero ya te digo, somos un montón Antonio Jesús ya te digo, somos un montonazo de moderadores y solamente estoy mencionando de Facebook después Irene Beatriz Inma ya te digo, somos mucha gente ¿vale? ¿y cómo intentamos moderar? en primer lugar faltas del respeto cero o sea, yo comprendo que estamos en un medio social comprendo que cada uno tiene su padre y su madre y digo yo o por lo menos es lo que intento que se aplique en los grupos uno sale a la calle y no se pone a a discutir a discutir o a ofender ¿vale? y menos a increpar puedes debatir un tema puedes no estar de acuerdo pero también tienes que saber autocontrolarte y decir hasta aquí paro el tema y seguimos a otro por lo tanto faltas del respeto cero ¿vale? esa es una norma que sí que no ha cambiado y no va a cambiar pero hay otras normas de por ejemplo los GIFs animados en el tema de Whatsapp y todo eso si los tenemos muy controlados o intentamos controlarlos mucho porque sí que es cierto que hay usuarios que hacen mucho uso de las redes sociales y hablan preguntan comentan contestan etcétera pero hay otros que solamente se dedican a lo mejor a leer las respuestas y así van aprendiendo como digo yo es como una especie de formación disculpar es como una formación activa o una formación más pasiva ¿vale? el que a lo mejor se queda sentado en su sofá mirando lo que le están exponiendo ¿vale? y a lo mejor en determinado momento decide cambiar esa actitud y formar una parte más activa de las redes sociales y eso también es algo bonito es algo que estamos generando y estamos creando y creo que para eso hay que ganarse la confianza de la gente hay que ser transparentes hay que ser humildes y creo que eso es lo que lo que la gente ve de nosotros no no miramos al rededor a a ver quién tiene más a ver quién hace mejor o peor etc sabemos que estamos expuestos a que se nos critique porque al fin y al cabo nunca va a estar nada de lo que hagamos a gusto de todos pero sí que es cierto que intentamos moderar ya te digo sobre todo en ese tipo después por ejemplo las empresas que a veces nos contactan o entran a nuestras redes sociales para hacerse publicidad a ver yo personalmente comprendo comprendo que es una buena forma de hacerse publicidad pero hombre si ya estás poniendo como norma no hacer spam publicitario y en caso de que seas empresa contacta con los moderadores para buscar la fórmula de poder nosotros conseguir una oferta para todos los usuarios ¿vale? nosotros queremos premiar siempre a los usuarios siempre que podamos siempre o sea creemos que el tiempo de los usuarios vale la pena y ya te digo comprendo que las empresas ahora mismo también es cierto que están viviendo un momento duro porque al fin y al cabo todo en general yo creo que en el mundo ha cambiado a la vez de esta pandemia pero creo que hay que ser un poquito más no sé cómo decirte abiertos de miras en el sentido de que las empresas se intenten también adaptar a los cambios como nosotros a ellos ¿vale? yo por ejemplo me encanta que por ejemplo ahora mismo haya una persona que cree un producto o cree un banner o lo que sea y que lo ponga en nuestras redes sociales porque al fin y al cabo ¿quién se va a beneficiar de ello? nuestros usuarios por lo tanto ahí no creo en spam publicitario ¿qué creo en spam publicitario? por ejemplo me creo yo una página ¿vale? y pongo una noticia ¿vale? de mi página y pongo mi página a continuación entonces lo que quieres ahí es publicitarte quieres publicidad a costa de nosotros y que la gente vaya a ti nosotros eso nunca lo hemos hecho porque lo venimos viendo en otras redes sociales es una cosa que a la gente le cansa y hay muchas fórmulas no las voy a desvelar hay muchas fórmulas para hacer publicidad de forma directa que la gente no se siente tan atosigada y muy ligada con el tema de la educación y el respeto y creo que si tratamos de forma individual y no de forma conjunta la gente lo va a agradecer y hay veces que va a haber usuarios que te van a contactar o me contactan ya directamente a mí como a cualquiera de los moderadores a diario para preguntarnos cantidad de cosas hay gente que ¿qué es lo que haría? los mandaría pues a tomarse un cafelito ¿vale? nosotros no nosotros intentamos siempre contestar a toda la gente y para eso están los whatsapp están el grupo de telegram están los mensajes privados en instagram está el grupo de facebook la página de facebook todos los contenidos que generamos en youtube y el canal de podcast y el canal de podcast perdonad y y el canal de podcast entonces ya te digo creo que en la medida de lo posible estamos siempre al gui de la cuestión para ponernos manos a la obra e implementarnos en aquellas redes sociales que creemos convenientes y para acabar de explicar al mundo que es Agapones España cuéntanos ¿qué proyectos tenéis en mente que podemos esperar en un futuro de Agapones España? vale proyectos futuros te voy a decir solamente solamente alguno que ya te he desvelado que es un poco traer la línea de productos marca Agapones España pero te voy a desvelar también una cosa más no te puedo hablar mucho de eso pero estamos escribiendo un libro vale un libro que va a llevar tiempo pero se va a hacer de una forma diferente a lo que se venía haciendo con la intención de que todos nuestros usuarios puedan comprender esta afición en todo su esplendor no solamente desde el punto de vista de una persona que lo tiene como mascota en su casa no solo la de un criador que cría pues para tener crías mejorar selección etc no solo la visión de una persona que los quiere para concursar etc las aficiones son muy amplias el espectro es muy amplio y vamos a intentar darle un foco diferente que sea una lectura atractiva que no sea una lectura tipo estudiar un libro de matemáticas donde hay que aprenderse la fórmula no una lectura tranquila amena y que cuando acabes el libro digas Dios mío lo que he aprendido en X páginas esa es nuestra intención y después hay mucha gente que nos sigue diciendo será asociación o no por el momento ese tema está parado pero no lo descartamos el tema de la asociación como os podéis imaginar es un tema que es complejo porque se necesita mucha gente que quiere implicarse y esa implicación no es tiempo es tiempo y la gente a veces sale de trabajar y está cansada y tienes que lidiar también con la parte de hablar con la gente y no todo el mundo vale hace falta tener no sé cómo decirlo empatía tiempo echarle bemoles es que no te queda otra no te queda otra y ante todo pues el resolver aquellos problemas de los usuarios de la asociación no olvidemos y esto es un mensajito que dejo ahí no olvidemos que la gente que forma una asociación hay muchos usuarios que cuando se suscriben piden a las asociaciones las cosas y yo he escuchado a algunas personas como piden las cosas y sigo diciendo es muy importante la educación y las formas no olvidemos que las asociaciones las forman personas como tú y como yo que dedicamos tiempo para traer anillas de una federación hacer cosas y esas cosas suponen tiempo hay 5, 6, 7 personas que son las cabezas que son los que hacen todo y siempre hay que tener paciencia mucha paciencia no me llegan las anillas pues si no te llegan las anillas la próxima vez solicítalas en la convocatoria anterior ya verás cómo te llegan el tema es que hay veces que no llegan pues porque la federación no las ha mandado para lo cual evidentemente nosotros nos vamos a quejar a una asociación pero la asociación no te va a poder dar solución porque eso es de alguien que está ahí arriba y te dice pues mira todavía no han salido de aquí pero bueno a lo que íbamos que después me voy por las damas de V y tal en principio lo que va a ser es eso hay también algo futuro pero futuro que ya está ya está hecho ya está hecho pero tiene que ver con un juego un juego para toda la familia es un juego que está hecho ya está hecho pero hay que masificar hay que crearlo fabricarlo y está hecho pero poco a poco poco a poco son muchas cosas de todas formas os iremos contando bueno yo lo estoy llamando Agapornis España porque es como comenzó todo es como yo lo conocí aunque realmente ahora es Mascotas España porque se ha ido ampliando al mundo de las mascotas en general pero todo esto comenzó por las aves y concretamente por los Agapornis ya hablando un poco de lo más personal cuéntanos cómo empezaste tú con las aves sobre todo te voy a hablar del tema de Agapornis porque las otras aves eran un crío y estaban ahí mis padres ayudando entonces ahora Agapornis que me encargo yo de todo comencé con una parejita de verdes no conocía nada de redes sociales ni nada de nada yo le daba ahí su mistura pasta de cría agua y ya está ellos mismos me acuerdo que se venían a los a los baldotas de la jaula y me pedían el heno las varillas de heno y las iban picoteando y las metían dentro del nido el macho a la hembra y la hembra al nido y era una pasada yo disfrutaba como un enano eso me encantaba y después al cabo de un año de una parejita pasé a tener cinco cinco ejemplares porque tenía tres crías que me las quedé y tuve la malísima suerte y esta experiencia la voy a contar para que lo tengáis en cuenta todos cuando os vaya a alguna empresa de estas de insecticidas de cucarachas de no sé qué no 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 afecta a los pájaros no afecta a las mascotas no se preocupe por favor sacar a las mascotas de su alcance ponerlas en un sitio donde no vayan a darle o lo que sea porque sí que les afecta a mí me aparecieron muertos los cinco a las 24 horas tuve que haberlo demandado en su momento no lo hice uno porque era un crío o más jovencito y tal pero bueno y a fecha de hoy ¿cómo lo disfruto? han pasado ya después de eso cuatro años y ahora llevo otros cinco años con ello y ahora es diferente tengo más experiencia contacto con muchos criadores y cada maestrillo tiene su librillo y de todo aprendes y lo que hay que hacer en esta afición es oír mucho prestar atención e ir tomando apuntes aplicados a tus pájaros según lo que tú quieras y vayas pudiendo y aprendes muchísimo 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 y preguntar siempre 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 todo antes de hay mucha gente que pregunta ahora sobre todo por frutas por plantas preguntar si son tóxicas o no más que nada para evitar problemas mayores y si no siempre siempre y siempre lo decimos en el facebook somos un grupo hay gente que son criadores de hace muchos años pero no somos veterinarios los veterinarios hay que ir a una clínica veterinaria de exóticos que os traten os van a hacer un diagnóstico os van a tratar genial y ya os digo si tenéis la tarjeta de descuentos de mascotas tenéis cantidad de clínicas que os van a tratar genial a un mayor común descuento y vais a saber que vuestra mascota sea pelo gato ave y tal va a estar bien por lo tanto ya te digo yo en los agapornis me encanta fecha de hoy disfruto cada nidada como un crío y así David ¿y por qué precisamente agapornis y no cualquier otra especie de ave? pues David esta afición la comencé por mi madre mi madre me dio a conocer los agapornis eso es una de las cosas que salen en el libro los conocí en una pajadería tradicional típica que había en España en cualquier parte de España antigua expertos en tema de aves y me trajo una pareja de fisher verdes preciosísimos preciosísimos y desde entonces me encantaron como se daban mimos se daban besitos criaban mi madre disfrutaba con ellos y es una pasión o sea a mí me encantan me encantan todos me gustan realmente no te podría decir una especie en especial pero bueno si tuviera que decidir una te diría que sin ninguna duda los fisher porque me gusta su color y yo también creo que porque lo tengo muy vinculado a un tema emocional y es mi favorito ¿y qué otra especie de aves te gustan aparte de los agapornis? David pues la verdad que en especies de aves agapornis periquitos cuando era un crío tuve un canario también y ahora tengo una pareja de ninfas y ya está ya está de hecho mi sueño sería tener un guacamayo pero eso necesita mucho espacio una ave así necesita mucho espacio y unas circunstancias determinadas muy concretas para tenerlo en una vamos de forma correcta más que nada porque el ave es grande necesita volar ejercitar las alas tiene una serie de gastos mayores porque es un ave grande que bueno pues que necesita una serie de de requisitos y no vale para cualquier persona hay hay criadores que piensan que hay un ave para cada tipo de persona y posiblemente sea cierto pero bueno ahí no puedo decir nada no soy experto y de entre todos los agapornis que hay qué especie es la que más te gusta de entre todos los que has tenido de los que existen cuál es tu agapornis favorito te diría que cada cada agapornis tiene lo suyo siempre escucharéis que los agapornis los psicoli es lo mejor para empapillar para hacer papillero que esté al hombro como en los vídeos que tengo en youtube que tengo ahí algún papillero pero sí que es cierto que aunque el dosicoli tiene algo tiene algo que es como si fuese un loro de estos así de gran tamaño que son muy dóciles realmente cualquier agapornis creo que se pueden empapillar he tenido fischer personatas papilleros y siempre 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 estupendos siempre estupendos pero la única diferencia es que los psicoli es un poco más manso es lo que yo he visto el fischer y el personata pueden ser dóciles pero siempre tienen el instinto salvaje por el cual son un poquito puñeteros pero todos son especiales y sobre todo si nos gustan los queremos y les dedicamos tiempo y paciencia se consigue el propósito que tengamos bueno fanáticos pues eso ha sido todo muchas gracias Piti por esta entrevista que ha merecido la pena la espera muchas gracias una vez más por todo el esfuerzo que le pones a Pornis España Mascotas España que es algo que une a mucha gente pone en contacto a mucha gente de este mundillo que nos ayuda a poder tener mejor a nuestras aves ya que tenemos muchas ofertas de tiendas de clínicas veterinarias y nos hace llegar a conocer quizás tiendas o productos que no conocíamos y nos hace aprender porque nos podemos poner en contacto con criadores que llevan mucho tiempo con resolver dudas de gente que empieza nueva hacer amistades encontrar gente que cría pájaros para poder cedernoslos poder ceder nosotros otros a otros en fin has unido a mucha gente en una comunidad y por eso muchas gracias David acabar esta entrevista decirte muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo por tu cariño durante tantos años apoyando ya no solamente el tema de tarjetas sino al grupo como tal me ha gustado me ha gustado mucho también ver también como crecías en estas cosas me acuerdo cuando empezabas como usuario después tenías tu tiendecita tu página tu vídeo de youtube todo 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 la verdad que es un gustazo y cada vez que veo a más usuarios que se animan a hacer youtube me encanta me encanta creo que eso de poner voz y cara también a la gente hay que echarle bemoles a esto y nada agradecer a tus faunáticos por estar ahí detrás y nada espero que también les haya traído el tema que hemos tratado hoy y sobre todo el tema pues eso Agaportes España tarjeta etcétera espero verles pasar por Agaportes España y a todos los usuarios que nos siguen en Agaportes España muchísimas 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 gracias os lo diré siempre por casi 5 años somos a fecha de hoy casi 10.000 usuarios y esto es gracias a vosotros y como digo siempre cuantos más seamos más peso tengamos más cosas podemos hacer entonces mucho ánimo vamos a seguir adelante y siempre ahí sintiendo el calor vuestro vuestro apoyo y vuestro cariño y y lo dicho muchas gracias David y muchas gracias a vosotros faunáticos y a todos los que ya conocéis Agaportes España a todos los que lo conocéis ahora espero que os animéis que está muy bien la iniciativa que os va a ayudar mucho y que espero que os unáis y lo disfrutéis si os ha gustado dejad un like suscribiros al canal y también al de Agaportes España que tiene muchas cosas interesantes mucha información sobre los Agaportes y compartirlo para que llegue a más gente y conozcan también Agaportes España un saludo faunáticos muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado el canal dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar pero venga hazlo rápido 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 venga dale 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 a t t t t t